7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal pandilla de Letaly Games? Bienvenidos a un nuevo Hablando de En esta ocasión los astros se alinearon, los planetas quedaron perfectamente en línea recta Porque estamos toda la plantilla, todo el crew de Letaly Games Hace tiempo que... ¡Cállate! Hace tiempo que habíamos dejado pasar este tipo de videitos, este tipo de podcast Saludo primeramente y al más desaparecido de todos, mi estimado Terry, ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal pandillas de Letaly Games? Estamos aquí con un nuevo video, así es, claro que sí Por fin Fer llegó al precio, por fin desapoginó de su quincena Si es que el chavo quiere calidad y no paga ¿Qué te pasa Fer? A ver dime Es que recibió su aguinaldo Sí, necesitamos los reyes Perdón, prometo soltar un poquito más de dinero en un futuro Ahí mejor suelta atrás Ahí te las traes Te las traes, loco Y pasas por el segundo miembro La voz más sexy de YouTube Aunque no se le quite lo puto Guerrero, ¿Cómo estás? La voz más sexy de YouTube Es la que cautiva sin duda a todos Pero amigos, bienvenidos a una vez más Está hablando de... Y por fin, como dice Fer, tenemos la plantilla completa El crew de tres personas El trío perfecto Es que después de Doña Pelos No sabíamos qué más poder ofrecerles Me faltó Doña Pelos Es que ya sí ya Deberíamos de poder bajar un audio Donde así que queramos Y pongamos ¿Está morando de mí? Sí, estaría quedado Sí, lo he pensado Pero creo que la hueva me ha ganado más que otra cosa Ah, mira Fíjate que eso sabe a mí también Sí, pues así es esto Entonces Nos vamos directamente Con los saludos Con cómo hemos estado Qué hemos hecho Qué has hecho del último hablando de Para acá, mi estimado Terry ¿Cuál de todos? ¿Cuántos llevan ustedes sin mí? Nada, fue el del Xbox y ya Ah, sí, pues sí Es que esa porquería, pues qué, ¿no? Uuuuh Pues qué hemos hecho Hemos buscado formas de De entretener al público Creo que es cosa que, pues Como puedan darse cuenta No lo he hecho Porque la última campaña Fue hace como dos meses Este Y pues aquí Aquí echándole a la escuela Porque si no Si no Nos van a regañar Y nos van a pegar Y vamos a terminar Y vamos a terminar De conserjes como Chuy Como el buen Chuy Vamos a terminar de YouTuber Sí Ya, ya pate ni deja esto Entonces, nada Sí Chismarros Tengo que raro ¿Qué has hecho del último Hablando de para acá? Uy, pues cada vez ¿Cuánto tiempo que fue eso? Más Joto Me he hecho más Joto Otros meses No, no recuerdo Pero sí ya tiene un buen rato Pues sí Me crezó un poco la barba No te raspa Miren nada más No, dijo No te das cuenta No sé Te raspa Es que le cae O qué onda No, pues estamos probando Algunos jueguillos En vida personal Pues sí Hemos estado acá Buscando también chamba Lo que busqueras o no Hay que seguir nutriendo Esa tecnología Que nos está cada vez Ganando Y pues ajo por eso Mi voz se escucha así Porque no tengo Un micrófono chingón Acá sabroso Acá bien barrio El chavo Pero sí Estamos bien aquí Con buen estado Así que lo importante Es que tenemos salud ¿No? Es lo que dicen Es lo que dicen Salud ¿No? Y yo creo que me creció Dos centímetros más Nada más Eso Ok Pero está bien ¿No? Digo Si es para adentro Pues mejor No, no Es con la práctica Y bueno Ya Ya unas Ya unas Cervas Y ya hablando Personalmente Pues igual Es de trabajo Cabello O sea Ya me ha crecido Como dos centímetros Sí Pero ya ¿Cómo le hiciste? Porque Yo quiero que me crezca Sí Sí Ya extrañaba estos momentos Qué grabaciones Tan más estúpidas Es el hablando Lo dijeron en algún comentario Con Doña Pelos De esto Debería llamarse Hablando de cualquier otra cosa Menos de los temas Que estamos tocando Pero a veces se trata Este tipo de estúpido podcast Estúpido Estúpido Mira El último Esperamos que para la próxima Haga nuestros rostros Para que podamos ver Esos estúpidos Los que dicen eso Quizá Quizá No te metas con la Con la pandilla Así por favor Respeta Respita Hace nueve meses Hace nueve meses Fue el último Hablando de En el que estaba yo presente Como un embarazo Mira Ya saliste Así es He vuelto He renacido De aquí O sea que también son nueve meses Del surgimiento De Doña Pelos Sí ya Así es Nueve meses Ya vende Ya este Expandió su imperio De tamales Y ahora ya vende también Pancita los domingos He visto que también Vende esquites Sí ya Me hubiera hecho caso Hace mucho Sí toda una Luchona y cabrona Sí Sí Tiene que estar pasando Exactamente En este momento La basura O sea No te apures No te apures Cómo no Lo estoy escuchando No te apures 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 Cámara valedores Hoy no trabajo Hablando de Xbox Hace tres meses Tres meses Tres meses Ya ven yo preparándome Preparándome Y ustedes no hacen nada Como siempre Todo lo tiene que andar Haciendo Terry Porque déjenme decirles Pandilla Que yo soy el que edita Los videos Los tuyos Por lo menos Los míos Por lo menos Ya Me siento mal De que no he subido Campaña Ya se voy a subir El trayecto Ya no Pues ya lo estás subiendo Uno de metro ¿Sabes que harían Visitas y reproducciones O un juego Como el de Outlast? Si quieres ahorita Pasamos a ese tema Mejor este Me cagué Me cagué Por eso acabo De estar Vamos a decirle A la pandilla El por qué De esta linda reunión Y es porque Ya se acerca Como huele Ya es prácticamente Navidad Ya es el final Del año Hay que recapitular Un poquito Acerca de todo Lo que hemos hecho Lo que nos gustó Lo que no nos gustó ¿Qué les parece Si empezamos Con lo que Mejor jugamos Lo que mejor Pudimos disfrutar A lo largo De este Añito Tú Terry ¿Qué fue lo mejor Que jugaste? ¿Lo mejor Que te pareció Una agradable Experiencia? Bueno Aquí yo tenía Una cuestión ¿Ves? Que jugamos En el año Pero que salió O de que No lo habíamos jugado Y lo jugamos En este año Sí, o sea Por ejemplo Uno pudo haber jugado No sé GTA 4 ¿No? Que ya salió Hace un chingo Sí, en general Lo que hayas jugado Que te había parecido En este año Bastante agradable No importa que No haya sido Novedoso Bueno No siendo novedoso Me aventé Crash Bandicoot En mi Play One Y eso fue Uy Tenía añosimos Que ahí estaba Empolvándose Y me hizo recordar Buenos momentos Junto con Crash Bash Y de lo nuevo Del que salió Precisamente en este año Pues fue un Charted ¿No? Un Charted 4 Esa Juegazo Épica campaña Épica campaña Y bueno Pues sí Este Si vamos a Tanto campañas Pues también Far Cry Yo creo que Me divertí muchísimo Más esta vez Que lo jugué Que la primerísima Vez que lo jugué Entonces Ya me di cuenta Que soy bueno Para los shooters Así que Yo creo Que nos vamos a aventar Otro Call of Duty Y ahora Así terminarlo ¿No? Y ahora sí Terminarlo Se quedó ahí Muertado ¿Tú Guerrero? Pues sí Eso Bueno Si quieres Continúa Terry Otra cosa No, no Pues ya En cuestiones De consolas Sería eso ¿Y tú Guerrero? Cri, cri, cri No, ya ves La vas a pagar Por algo tan pequeño No, pues ahorita Se va a expandir No, no te preocupes Bueno Pues este año Para mí Más que nada Fue este Juegos Que principalmente La plataforma de Xbox Estuvo regalando Se puede decir Que pues no Casi no invertí En juegos novedosos Es decir La mayoría de los juegos Fue este Tiro tipo arcade Y pues estuvo Estuvo más detenido Hubo juegos bastante interesantes Que digamos No son De gran presupuesto Pero Sin duda Valen la pena Por su tipo de historia Por ejemplo A mí me gusta mucho Este tipo de juegos Que te hacen como Que reflexionar ¿No? Acá Son juegos que claro No son tan Tan agresivos No son juegos Tan Tan llenos de Pues de cosas Así como Como sangre ¿No? Pero No son juegos Me dicen que dice Las putas Y o sea Son juegos Sin putas A pesar de eso Pues son Son bastante buenos Y por ejemplo Aquí tenemos El juego De Pneuma No sé Cómo decirlo ¿Cómo se dice? ¿Cuál? Eh Creo que se llama Neuma Neuma Sí, así Neuma Neuma Rico También estuvo El juego De The Walking Dead La primera temporada Con muchos Tal vez No sé si lo Podían haber Ubicado El de Valiance Heans Todo eso También me vino Por ejemplo Hubo buenos juegos Este año Por ejemplo Estuvo El The Crew Sunset Overdrive ¿O cómo se dice? Es que me falla Sunset Overdrive Sunset Sunset Sensual Sensual Overdrive Ah esa pena Ándale Sí está mejor También estuvo Un juego De Assassin's Creed Este Assassin 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 Creed Todo eso Assassin Compañero Estamos en los México ¿Tú me entiendes? Ah no Sí cierto Cierto Se está esforzando Aún así todos nos escuchan igual Aún así todos nos escuchan igual Y pues para variar Pues uno que otro juego Tal vez que no pude descargar Pero este año estuvo Hubo un catálogo De juegos bastante interesantes Y sin duda Pues Para pasar el rato Estuvo bastante agradable De ahí en fuera Pues no hay que olvidar Que este año Pues hubo Hubo actualizaciones Igualmente de juegos Novedosos del año pasado Como es el caso de Halo GTA ¿Cuál otro Mucha voz? Ayúdenme De tu Gears De tu Gears No lo tengo Ahí lo puede hablar Este Don Fernan Pero hablando de En este caso de Halo Que es el juego Acá Favorito del Master Pues hubo un gran año A mí no me contrató A mí no me contrató YouTube A mí me contrataste tú Así que Carajo Bueno a mí en lo personal No sé No sé guerrero A mí en lo personal Ahí está ya ves Vamos a huelga Vamos a huelga guerrero Que son becarios ¿Cómo? Que son becarios ¿Por qué no entienden eso? Ah Ah Sí es cierto ¿Qué es eso? Eres Este Estamos esclavizando sin paga Es eso Que somos vacas Estamos aprendiendo ¿No? Con su experiencia Somos vacarios Exactamente Vacarios Y cuéntanos Cuéntanos Fer Yo Pues personalmente Vino esta Parte del De ya empezar a Vivir el El gol con Xbox Y Como dice guerrero Hubo bastantes juegos Interesantes Sobre todo Este fin de año Estos últimos Tres meses La cartera Sufrió demasiado Porque había Varios juegos Que no había podido jugar Y que Todavía sigo jugando Y que Estoy perdiendo ahí Bastante tiempo Con Con The Witcher 3 Fallout 4 Obviamente Gears of War 4 También estoy ahorita Muy entrado con Rocket League Que si tienen chance De jugarlo También es un maldito juego Adictivo Si, si, si Si, si Si, este En PC Estoy jugando Un juego Que también salió Hace un par de años Me parece Que es This War of Mine Está bastante interesante Un poquito Un poquito también De FIFA Es entretenido Estoy subiendo Assassin's Creed 4 Que ahorita ya Lo dejé De jugar Como tres semanas Lo volví a empezar A jugar Empecé a grabar Y ya como que Otra vez Empecé a disfrutar Ese juego Porque si Como que es por Como por ronditas Porque si lo juego Así de sentón Unas 3-4 horas Y como que Siento pesadez Te hartas Ah, te hartas Como que Te empiezas a aburrir Si Entonces Y a pesar De que es el Assassin's Creed Más me gusta Y Black Flag Ajá Si El Pirata Crit Es genial Y Y prácticamente Eso es Bastantes juegos Que me Me han agradado Aunque Estaba pensando Justamente Eso que dijiste Del Crash Bandicoot Este Más bien Crash Bash Sería bueno Un Jugando Acá en Acá en bola ¿La pantalla? Si Estaría Estaría muy Cagado Ese malto juego Como Como es bueno Y creo que De las Que me estoy Aventando Ahorita Que Ay cabrón Y eso Se está grabando De hecho Y bueno Este ¿Ven la diferencia De la foto A la persona En realidad? Este mes Hace Cuatro días Xbox Sacó Gratis Outlast Lo descargué Lo descargué Debo admitirlo No pienso Hacer ningún Contenido Sobre eso Me estoy Guardando Los sustos Para mí mismo Y debo Admitir Que soy puto Con ese malito juego Soy un puñetas Con los malitos juegos De terror Entonces Puños Puños Imagínate yo Grabando Pinche Pinche out Las 2 El demo A las 3 De la mañana Con los pinches perros Ladrando Y luego Mi cuarto Queda A los árboles De atrás Me voy a cagado Estaba cagado Ya te comprometiste Con la campaña Entonces Ya Estamos ahorrando Estamos ahorrando Para la camarita A ver si ahí Podemos hacer Un Un esforcito Y te apoyamos Vamos a ver Ahí Si Sería Algo increíble Verte hacer Un gameplay Un gameplay No Un chesusto Que si Me Casi se me Para el pinche corazón Pero bueno Todo sea por la pandilla Si Ver Lo puñetas Que somos Porque si No 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 Pasó Ahorita Una motopedorra Pero si Es básicamente Lo que Lo mejor Que juega En el año Ah También Terminé Me parece Que este año Fue La trilogía De Mass Effect Pero se fue A principios Juegazo La trilogía Me gustó más El 2 Pero si Como que La El desarrollo De todo el juego Hasta la finalización Del 3 Está bastante Interesante Y si Es básicamente Eso Uno de los juegos Que tengo ahí Pendientes Todavía que Nada más Juego un par De misiones Es Dying Light Ahí lo dejé Abandonado Es que ese Videojuego Es como Más en campaña Con Con amigos Como Ajá Porque si Yo también Me lo estaba Aventando Solo Y no Cuesta Un testículo Y la mitad Del otro Si no Es como A pesar de que Es como Si está pesadón Está Algo difícil Creo que se disfruta Más en En compañía De tus seres Seres queridos O mejor Amigos O puñetas Que tengas A tu lado Si 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 Eso si Si Es básicamente Los buenos momentos Que Bueno Lo mejor Lo mejor Del año Y ahora Pasemos A lo peorcito Que es lo peor Que jugaron Este año Lo peor O lo que no les haya Agredado tanto Así como Que tenían un hype Y cuando Tuvieron el control Y empezaron Con el gameplay Se quedaron Así como De Como De Como Una decepción Así De Ay Esperaba Algo mejor De esto Bueno Yo tengo Un videojuego A lo mejor Y no Lo Llegaron A ver Se llama Front Time Bueno Homefront Homefront Revolution Algo así Es sobre Es un shooter Yo cuando Vi El Y vi Así La Pues una que otra Un otro videito Dije Ah no Se ve interesante Y cuando lo jugué Era una Papa Que es de Metal of Honor No Ajá Más o menos Ándale Pero no era de la franquicia De Metal of Honor Ajá Si 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 Fue el último Que sacaron De Iraq No 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 Es como futurista Ah entonces No ni idea No es otro Es otro videojuego No no es de Metal of Honor Pero el chiste Que este videojuego No Tiene unas expectativas Acá Tantas De mi parte Y la verdad La verdad Fue una Una verdadera Basofia Todos son Basofia Me gusta la basofia Y pues ni modo Mil pesos a la basura No No si Ni pex Pero si fue una ¿Tú lo vendiste? Ya 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 no está aquí Que bueno Se fue El apestoso Y cuando Tenía penas De que había salido Del mercado Salió Creo que A la par De un char Salió Casi al mismo Tiempo Entonces Cuando lo vendiste Si te dieron algo Todavía De Le pude sacar Le pude sacar Más de la mitad Eso me dio Me dio gusto Pero si fue Pues hasta ahorita Ese es el único Y bueno Este Jugué Madden Madden NFL Pero tampoco Me llenó Mis expectativas Y ahorita Estoy jugando Este WWE 2K 17 Y no No es lo mismo A los W de antes El 2009 El 2010 Que por cierto De eso es una Cuando jugabas Echaban las retas Se hacía un buen Un buen despapalle Con esos Esos videojuegitos Cuando los arriba Sí Cuando los arriba THQ Estaba bueno Sí Porque también Lo regaló Xbox Y es más Este Más este La movilidad De los luchadores Y todo eso Ya es más Más pesada Como que también Pensé que era otra cosa Y pues nada No Gran decepción Pero sí Tendrían básicamente Esos Esos dos Videojueguitos ¿Tú, gero? Pues fíjate Que en mi caso Antes Ahora sí que Antes de Poder Descargar Un juego Como les comenté Este año La verdad Casi no No hubo juegos Así que yo haya Comprándolos Directamente Novedosos Casi la mayoría Fue descargable Aquí La ventaja Que tienes Es de que Puedes tú Observar El juego Por pequeños Gameplays O incluso Por imágenes Según las Críticas Que le hacen Al juego Y tú más Te puedes dar Una idea Si es más Apegado A tu gusto O no Aquí el único Juego Que si de plano Tal vez no Cuando salió El trailer A mi de plano Si me cautivo La verdad Me sorprendió Me sorprendió Mucho Que es el caso De The Crew De los carros Ajá El juego El trailer Me pareció Estupendo Una cosa Maravillosa Pero aquí Da la casualidad Que cuando lo descargué Ya lo tenía Por alguna razón No No me llamó La atención Del todo Quizá porque No le invertí El tiempo Suficiente Será porque Tal vez Me distrajeron Otros juegos Pero hasta la fecha Nada más Nada más Se puede decir Nada más Si es el 1% De lo que es el juego Y de ahí en fuera No me he volvido a tocar Y tal cosa Es así Que hasta lo descargué ¿Por qué? Porque el espacio Que necesito En el Xbox Lo preferí Utilizar para otras cosas Para otros juegos futuros Y Así Cañón cañón Fue ese juego Nada más De ahí en fuera Pues en el caso Del 360 Igual Juegos Descargables Principalmente Del tipo arcade Pues si Hay unos juegos Que si de plano No te agradan No te agradan Por el tipo de Por el tipo de De movilidad O el tipo de Que tienes que desempeñar En el juego Pero Pues Más que nada Pues fue ese Para mí Eso no hay tanta historia Conmigo Tanta historia negativa Ah pues ¿Qué ofreza? Eh Es que sé Escoger bien mis juegos Antes de De tenerlos Ah pito Pero es que a veces Aunque Aunque quieras Este Dices Ah Se va a leer Ese videojuego A lo mejor está chido Y ya lo juegas Como que dices Eh Se veía mejor Desde lejitos ¿No? Como el caso Bueno Muchísimos El caso De De Mafia 3 Un videojuego Que Sus predecesores Eran muy buenos Y ahorita Mafia 3 Es una papa También Sí Es una gran decepción Sí 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 Y tú Fer Los trailers Los trailers De los juegos Nos atraen Y ya no me traen Gracias No, pero sí Son gracias Este Y quién sabe A qué hace de verano También por ejemplo El Call of Duty El Infinite Warfare Desde que salió No me llamó la atención Entonces ¿Quién sabe qué? ¿Qué? ¿En qué constará Que un videojuego Te atraiga? O que cuando Lo empieces a jugar Ya no te atraiga Sí Quién sabe Bueno Igual es Como lo dice Este guerrero Y son las buenas Expectativas de un trailer Y al momento Ya de agarrarlo Te das cuenta Que las mecánicas De juego No están tan bien De hecho De crew Tuvo muy malos Resultados con eso Porque decían que O estaba muy bien O estaba muy mal Se notó Y pues yo Lo peorcito Que jugué Más bien la decepción Porque Bueno Ya tenía más o menos La idea Era un juego Ya bastante Reconocido De parte De los de Ubi Y hasta me duele Decirlo Porque yo peleé Esa campaña Yo dije Yo la subo Far Cry Primal Far Cry Primal Lo Estaba muy interesado Me llenó mucho hype Dije Bueno A ver que Esta gente De Ubi A ver Cómo Desarrollan el ambiente En eso Cuando no hay Armas Dije Vamos a ver Eso de tratar De domar animales Llamaba bastante La atención Ya en el papel Ya en el papel Pues ya no estaba Bueno No No me divertí Tanto Como esperaba O sea Si O sea Estaba muy roto Si Tú ya tenías La La opción Del búho Spoilers Que si ya lo Ya lo Ya tenías Avanzada la historia Con él Podías destruir Prácticamente Todos los asentamientos O sea Con un pinche búho Podías matar A todos los enemigos Y ahí Entrabas al final Campal Y ya los Podías Librar Fue eso Es que así Se casaba antes Se casaban A los búhos Si No O sea Fue eso Me llené Con mucho joy Porque Al igual que Terry El 4 Me parece que es Una joya 3 No Está subiendo El 4 El de Bass No En mi muy humilde opinión Si el Far Cry Primal Tiene lo suyito Pero Para mi El mejor Far Cry Que he jugado Es el 3 Entonces a mi me gustamos El 4 Porque el 4 O sea Si es bueno Tiene una buena historia Pero se me hace Como una copia del 3 Es un mejoramiento Pero en cuanto a personajes Se me hace más divertido Este sábado ¿No? ¿Cómo se llama este PNF? El El AJ Exactamente Que no Que el 4 Del 3 Y pues Bueno Yo me divertí con los dos Esa es la función del videojuego ¿No? Si Exacto Y otro Que también Justamente me pasó lo mismo Que Terry Con el El WWE 2017 2016 ¿Cuál fue el que regalaron? Guerrero El Debe ser el 16 Porque el 17 El 16 ¿Verdad? El 16 Si tiene razón También justamente Tenía esa Yo tenía en la mente Ya los controles O sea De cuando jugábamos El 2009 Y todo eso Y ya igual Estando aquí Al momento de De aventar al tipo A las Este Cuerdas Yo tenía Recuerdas que era Con un stick Y apretabas Uno de los botones Este De arriba Hacías una llave O algo así O El caso que tenías así como Varias combinaciones De De botones Y acá no O sea no Nunca le agarré el modo Entonces también fue como Una Una decepción De decir bueno Igual es malo comparar ¿No? Pero Si no Por eso En cuanto jugué un rato Traté de hacer un poco De campaña De la historia Que también como Modo campaña Pero igual lo boté Inmediatamente Dije no No Esto no No es lo mío No es No es lo que Lo que nos acordábamos ¿No? Si exactamente Y pues ya Ahí también Quedó en el olvido Y otro juego Que Me viene a la mente Que también Así como que lo jugué Y lo Los desinstalé Más bien es como Un juego culposo Fue un juego que dije Bueno vamos a checar ¿No? A ver como nos va Que se llama Youtube Youtubers Live Ah si Dije bueno vamos a ver Dije va A lo mejor es como Un estilo Sims O algo así También de hecho Subí como Cuatro episodios De esa madre Y ya Y ya no No conecté Tampoco con esa cosa Porque también pedía Muchos requisitos Para la compu Que siento que no Debería Porque inclusive Los Sims 4 Mi compu Lo corre bien Y siento que tiene Mejores gráficas Que esta cosa Entonces también No conecté Y lo abandoné Dije no Saben que yo Esta cosa Ya invertí dinero Y no Ahí lo dejé Lo desinstalé De la compu Son básicamente Los juegos que Que en mi opinión No cumplieron Con mis expectativas O me llevaron Una decepción Bastante Grande Decir no Esto es triste Y lo peor Es que invertí dinero Eso es lo peor Eso es lo que más pega Bueno Hay videojuegos Que te regalan Por las mismas Este Que compras La Gold O la Plus En el caso de Playstation Pero Dices Mejor Yo incluso Hasta llegué A desinstalar Los videojuegos Porque ves que te genera A veces Una Que guarda tu partida Y todo eso Hasta Abórrelo Táquese de aquí No me estés molestando Entonces Si como que Te Como que Te frustra A veces Que digas Ay videojuego Está chido Y pom Para abajo Si De modo Así es Así son las franquicias Tío Jolen Es macho Si es un volado Porque Nos avientan Buenos trailers Y cuando Ya estamos Con el control Nos damos cuenta De las Carencias Que puede tener Uno u otro Otro videojuego Si Algo más Quiero agregar A este tipo De No ya me deprimí Ya vámonos Sabes que Bueno Yo no lo jugué Realmente Pero Nunca me llamó La atención De Street Fighter 5 No me llamó La atención De Kingdom Fighter 14 Me parece que es Entonces Pues no No sabremos A que se deba Que una cosa Te atraiga O no te atraiga Porque pues bueno Kingdom Fighters Era la secundaria Y un bagales Me veías en las arcades Ahí jugando Y ahora Pues no No me llamó Ni la atención Ni siquiera Ni para considerar Comprarlo Entonces Podría ser una gran decepción También Ese tipo De videojuegos Y que te llame Más la atención Un carrito Persiguiendo una pelota Y metiéndola Y que al momento Que haga el gol Explote el todo Pues no Estamos locos Bueno Y ya sabes que Hay muchos fans Ya arraigados De ese tipo De franquicias Sobre todo De Street Fighter Quizá Bueno Particularmente Yo no soy muy bueno En los De peleas Ni en los shooters Ni en los de aventura Ni en los de deportes Ni en el El church Lo muestra todo Cállate Oye Deberíamos de contratar A tu amigo Para que se eche Unes shooters De Xbox Es mejor él Si no Yo soy pésimo Para shooters Si ves que no nos pagan Nosotros Va a pagar alguien más Espérenle Sobre al edad No hay pedo Me pague con cuerpo ¿Con qué crees Que le estoy pagando? ¿Ya vas a pagar con eso? ¿Le vas a pagar con eso? Siempre le estoy pagando Con cuerpo A mí no ¿Cuándo empezaste? Ya ya No estén ventilando Super utilidad Sí por favor Luego nos regañan The Division Lo llegaron a jugar Les llamó la atención Es que es el Sentí que fue lo mismo Que con cualquier otro juego De Ubi Muestra tan Muestra tan buenas cosas Mira no lo probé Estoy hablando así Nada más al tanteo Pero creo que generó Tanto hype Que igual al momento Estaba viendo Igual reseñas Y todo eso Y de repente Se apagó Entonces como que Incluso los youtubers Lo subían mucho Y ya de repente Pum Abajo Si no Igual la comunidad No fue tan fuerte Y no No hubo No logró Este Sobrevivir a eso Pero no Y aparte es un shooter Entonces pues ya De ahí la respuesta Bueno Mi respuesta ¿Es que nunca Se llegó a ver Una campaña terminada? Es que no tenía campaña Según Mal recuerdo No Es como Conquistar Este La ciudad Y ese pedo Como un mundo abierto Nada más O sea Si tiene sus misiones ¿No? Pero No son así como De una No tiene una historia ¿No? Que Ajá Como este Rainbow Six Six La misma Exactamente La misma Más enfocado Al multiplayer Todos esos Exacto Ajá Es una motopedorra ¿Y cómo? Si tú estás en tu mansión Ah La que llega ¿No? Para que Sé que tenías El Oculus Ahí jugándolo No Ahorita no Ese juego Lo Lo toco Cuando está de día A las 12 De la tarde Con las ventanas Abiertas Exactamente Con las luces Tres guardas Exactamente Así lo juego Mighty Night Lo llegaron A ver Megaman El Megaman Piratita De hecho Estaba leyendo O bueno Yo no leo Estaba viendo Que Es Es exactamente Es una réplica De Megaman Es que Creo que querían Algo nuevo Es que es el mismo creador Ajá Exacto Y que creo que Más de 10 millones Y no sé qué tanto Y La papa que salió Si De hecho hay un Arturo Gutiérrez Me parece que se llama Es el creador Del canal De Club Ni entiendo Él tiene Un segmento Que se llama Las ocurrencias Del jefe Y habla Obviamente En sátira Respecto a ese Ese asunto Entonces Es bastante divertido El El Cómo Expresa La idea De cómo fue eso De Primero De Vamos a A recaudar fondos ¿No? Pido 10 millones No recuerdo Cómo es el El guión Pero es más o menos Así la idea ¿No? Pido 10 millones Ya llega la chichincle ¿Qué pasó jefe? ¿Cómo vamos con desarrollo? Ah no hemos hecho nada Pero no Prometimos que le vamos a sacar El próximo mes Y no hemos hecho nada Ah dile que estamos Haciendo DLCs Y ya Lo sacamos en Cuatro meses ¿No? Y así Entonces es Como algo que sí pasó Porque lo estaban retrasando Y retrasando Y retrasando Y al final Entregaron algo que Pues ve Ve Salió La copia pirata De un buen videojuego Mejor hubieran invertido En el videojuego ¿No? Pero pues bueno Se llevaron su Los señores de Capcom Se quedaron con su IP Eso sí Pues bueno Bueno Vamos a pasar a lo que sigue ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Anciano Y ustedes Su respectivo Veinticuatro Oye si ya estamos O nos divertían mucho O eso significó algo importante para nosotros O un regreso O no sé Entonces En tu caso Terry ¿Cuáles son los momentos Que más Te hayan Bueno Que más te recuerdes Que más Te pongan Este Contento Emocionado Decepcionado Pues bueno Decepcionado Cuando me dejó Mi no No, no No, espérate No, estaba jugando De videojuego Está corta ¿No? Este Pues bueno De hecho La pandilla no lo sabe A lo mejor Guerrero tampoco Pero habíamos Fer y yo habíamos planeado Un este Un video de Minecraft Hablando de este tema ¿Te acuerdas? Sí Que al final ya no salió Porque ya estábamos hablando Puras babosadas Pero habíamos comentado Que habían videojuegos Que entre él y yo Habíamos jugado Que era Este Del Pato Donald ¿Te acuerdas? Sí, exactamente Gran videojuego El Pato Donald Jugábamos Bueno, ya lo comenté Crash Bash Los de la WWE Las retas de Este De Pro Evolution O Winning Eleven Porque antes jugábamos Winning Eleven FIFA ¿Qué era eso? No sabíamos que era FIFA Pepsi Man Como bien Como buenos gamers Jugábamos Pepsi Man Y había un videojuego No sé si te acuerdas Es uno que se llamaba Don Que era este Dragon Ball One Peaks Y Naruto Sí Que era tipo Smash Brush Que hecho ese nada más salió Salió en los japoneses Pero pues como buenos mexicanos Nos piratearon Y lo trajeron para acá Exacto Y pues bueno Hablando de Bueno se puede decir Que en ese tiempo Las nuevas consolas Porque pues también jugábamos Mario Este uno de carreras No me acuerdo su nombre Ahorita Este ¿Qué más? Marvel contra Capcom Marvel superhéroes Todo ese tipo de Videojuegos Porque pues La familia se prestaba ¿No? Para echar las retas Entonces pues si eran Eran videojuegos Muy Muy buenos Incluso hasta Llevábamos a jugar El de Tetris ¿No? Sí El que tenía como 20 carritos 20 juegos De carritos Y de todo ese pez Y pues como olvidar Metal Slug De cuando te mueras Me toca Sí Exacto Sí Sí Pasabas el control Que pasabas el control Al Al que seguía En la fila Y pues así Videojuegos de ese De ese tipo Que dices Ay ¿Por qué ya no hay Videojuegos de ese tipo? Había Un Tenía un pariente Que decía Ay ¿Cómo se juega A la FIFA? Pues ya Este Pues pase fuerte Pase filtrado Colocado Este Por arriba Arraso ¿No? Todo Y él decía Pues nosotros No vamos a pasar Y tirar Y ya Tan simple Es que eran Los videojuegos Antes que ahora Ya Ahora ya Son más Complicados Y pues sí Ese tipo De videojuegos ¿Qué ibas a decir Fer? No, sí Te iba a ceder La palabra A Guerrero También recordó Un poquito De esos juegos Que estás mencionando A ver Tú Guerrero Bueno Pues los momentos Más emotivos Para mí A lo largo De mi vida Con los videojuegos Era Por supuesto Cada vez Que pasaba De una generación A otra Yo comencé Que yo Bueno Recuerde Empecé con el Atari Empecé con el Sega Que prácticamente Para esta generación Bueno Para la generación De nuestra edad Fueron las primeras consolas Que pudimos Que pudimos Conocer Que pudimos disfrutar Las arcades Y sin duda Pues los juegos Como bien dice Atari Eran completamente Sencillos Pero vaya Que te entretenían Era Ahora sí Para los que vivían Ya sea Con familiares Cercas Los que tenían amigos O incluso Para los que podían Vivir soltos Pues un videojuego Era bastante entretenido Y sin duda Los momentos Que a mi Sin duda Recuerdo Fue cuando pasaba Por ejemplo De la De las Del Sega Del Atari Cuando surgió El Super Nintendo Sin duda Yo A mi Me causaba Una gran felicidad Ver nuevas gráficas Ver nuevas modalidades De juego Cuando por primera vez Pude jugar Mario Cuando pude jugar Algunos Por ejemplo Contra también Entre otros más Sin duda Pues la modalidad El sonido Todo era Era pues en ese entonces Maravilloso Finalmente El final del Del Super Nintendo Creo que de ahí Pasé al Play O muchos no sabían Pero yo tuve un Play No todo el tiempo Fui Microsoft Entonces El es Playstation De Closet Ya viste Es que debía Tenerse entonces Play pues era Era de las Era de las Plataformas Que más Popularidad tenía En su momento Porque Xbox Llegó cuando Cuando prácticamente Creo que ya existía El Play 2 ¿No? ¿Está riendo? Sí, sí, sí ¿Sí? Bueno, fíjate Entonces Prácticamente Pues no Pues comparando Los juegos de Play 1 Con Con los juegos Anteriores Pues sin duda Si era Si era una gran diferencia Duré Si no mal recuerdo Casi como Cinco años En Play No Disfrutando Una gran variedad De juegos Estamos hablando De que O sea Juegos piratita ¿No? Porque los juegos Chidos Si tenías Si tenías Su costo Y aparte eran Algo difíciles De conseguir No eran tan fáciles Porque pues Lógicamente La piratería Arrasaba ¿No? Tienes que ir a lugares Especiales Para conseguir Los originales Digo no es que Yo los buscara ¿Verdad? Pero No pero cuando yo Cuando di Prácticamente El salto a Xbox No es por Alabarlo Pero si Si me orgasmí La verdad Yo Acuerdo una historia Es de que A mi Yo había visto Por primera vez El GTA El San Andrés Me encantó tanto Que de hecho Un primo cercano Aquí de mi hogar Lo tenía Pero lo tenía Para ¿Para 3? ¿Qué? Para Xbox El primero Que salió Y me acuerdo Que yo Lo jugaban En su casa Todo Padrísimo Después Me acuerdo Que exactamente En estas fechas Pues estaba Morro Yo pedí De regalo Un Xbox El Xbox Normal El primero Y en eso Ajá Y en eso No pues que me llega Una sorpresota Me llegó el 360 Ay güey Era pudiente Los reyes Para el buen guerrero Y yo me acuerdo Que el 360 No tenía mucho Que había salido Al mercado Yo la verdad No tenía ni idea De que me podía Haber llegado eso Y vino con un juego Llamado Cameo Que de hecho Fue uno de los primeros juegos Para 360 No pues Fue algo Impresionante La verdad En ese entonces Pues las gráficas Habían revolucionado Y si no mal recuerdo Y si no mal recuerdo Ese primer día Me eché hasta Como dos Ocho horas Seguidas jugando Ese juego Y luz roja ¿No? A ver de cuál es La maldita luz Que se llama Fíjate Lo increíble Porque jamás Jamás en toda la historia De Xbox 360 Que he tenido Bueno es que tuve dos generaciones La normal La blanquita Y la slim Pero en las dos historias Jamás me tocó La mala suerte De luz roja Si es que antes Los primeros eran bien hechos ¿Eh? Los primeros eran bien hechos Y si eso O sea Esa felicidad Que yo tuve Ese momento nostálgico Que cuando crucé De plataforma Si si fue Fue bastante Orgasmeante Y desde entonces Pues la verdad Me ha gustado mucho La tridimensionalidad Digamos De los nuevos videojuegos Y bueno Pues hasta la fecha Sigo todavía cruzando Paradigmas Y estamos hoy en día En la generación Del Xbox One Del Play 4 Entre otras consolas Y pues sin duda Pues no me deja De sorprender Esos juegos Cada día son mejores Las historias Prácticamente La modalidad de juego Y bueno La tecnología sigue Y eso es lo que A mi me da Pues nostalgia Me da Me da alegría ¿No? Ese tipo de cruce Entre una plataforma Y otra Porque Estás dando cuenta Que Sea cual sea la fecha Los videojuegos Estarán Y siempre seguirán aquí Para nosotros Solo a muchachos Me hizo llorar El buen guerrero Sí Qué bellas palabras Por eso No por nada Es la voz sensual De YouTube Sí, sí La voz más sexy Caray ¿Por qué no grabas Gameplays, eh? Es que Se ha ruido Por favor Copyright ¿Verdad? Sí, copyright De veras ¿Cómo disfruté Ese juego En cuanto a todo esto Tengo una Una historia Bastante Conmovedora Para mí Y es que Yo me perdí Gran parte De la Generación Del Play 3 Xbox 360 Yo iba en la En la prepa En la secundaria Prácticamente No jugué Nada de videojuegos Y en la prepa Igual Me perdí Muchas cosas Yo tenía Mi Mi Play 2 Y por una u otra Cosa La decidí vender Con sus Sí, sí, sí Hasta el momento En este momento Me arrepiento Tendréis mis Consolitas Aunque ya no funcionarán Ahí Guardaditas Cosa que no me terminaron De pagar aparte Mi Mi Play Nombres Di nombres No se puede No se puede A ver Lo encuentren O la encuentren No sé Di el nombre Pero después lo censuras Di el nombre Yo le hago Pip Empieza con Ay, termina Con el varo Ah, ya Acuérdate la edición Sí, el caso es que Perdón Pip El caso Es que Me perdí Muchos juegos En ese Transcurso De De los videojuegos Entonces ya Yo estando ya Incluso en la universidad Tampoco tuve Consola Ah Fue Creo que ya Hasta como Yo iba ya como en Octava Noveno semestre Ya en la carrera O sea Prácticamente me perdí Eh Cuánto habrá sido Fueron cuatro Como seis años No De la industria De los videojuegos Porque en la Prepa Estuve como dos años Con el Con el Play Entonces en ese largo Pues yo obviamente No tenía ni idea Qué había pasado Cómo había evolucionado Entonces empezó Ya la La situación Eso de que Creo que Ustedes primero tuvieron El Play 3 ¿No Terry? Tus hermanos Y tú ¿Cómo? No Ajá Ustedes lo tuvieron Antes que yo Ah sí 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 Fue eso Porque Ah pues justamente Creo que era Cuando jugamos Que habíamos jugado No el caso es que Habíamos jugado Otra cosa Entonces ya tuve la oportunidad De comprar mi Play 3 Y ya venía justamente con O sea el primer juego Que toqué Imagínense que fue El GTA 5 Entonces El GTA 5 Y el God of War 3 Ajá Exactamente Sí 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 Me acuerdo aún Me hice mensaje Y yo vi la La proeza Gráfica del GTA 5 Y dije no O sea Cuánto pude haber avanzado Cuántos juegos Me pude haber perdido Para llegar a este punto ¿No? Y eso lo recuerdo mucho Porque yo ya tenía mucha emoción Y aparte de que Pues yo ya dejaba de ser Un estudiambre Ya empezaba a trabajar Y ya también me daba El placer ¿No? De De chaqueteármela ¿No? Y aparte de comprar juegos Entonces Qué gráfico Siempre Siempre hay placer Cuando te la chaquetes Exactamente Eso es de todo Pero más cuando ya Más al final Sí exactamente Entonces Eso me recuerda mucho Bueno de un tiempo para acá ¿No? Porque ya A partir de ese momento Pues ya Uno ya empieza a comprarse sus cosas Y también Ya empieza a ser un adulto Más responsable ¿No? Y sabes que maduraste Cuando compras Electrodomésticos En vez de videojuegos Exactamente Por ahí leí un mensaje de ese tipo Ah sí Y duele mucho Lo sigo pagando Ya puedes jugar con la licuadora El caso es que ese es el Como el recuerdo más reciente ¿No? En respecto a todo lo que me perdí Pero Más más hacia atrás Como dice también Terry Porque Vamos a Terry Bueno los tres somos familia ¿No? Guerrero, Terry y yo Estamos Estamos en un Un círculo familiar Pero yo Somos parejas Exactamente Exactamente Luego nos besamos Guerrero y yo Luego Guerrero y Terry Luego Terry y yo Así Luego quiero saber ¿Qué sabe la baba de Fer En la de Guerrero? Sí Sí A veces todo Sí Un beso de tres El caso es que bueno Yo Crecí más en Con Más la par con Terry Éramos más cercanos Y Si recuerdas Terry Cuando teníamos Un tío Que tenía su Super Nintendo Y como lo Explicaste Jugábamos las retas En ese entonces Lo que es ahora El PES Lo que era el Super Star Soccer Deluxe Creo que se llamaba Algo así Era un juego De De fútbol Y era bastante Divertido El jugar Pues las retas Recuerdo mucho Que tú Escogías a Japón Por un maldito Barbón Le decías el Barbacoa Lo recuerdo bien El Barbacoa Exacto Escogía a Brasil Ni recuerdo Qué jugadores O si es que había Jugadores basados En los que estaban En ese momento Pero se ponían buenas Las retas Pues es que En ese entonces Venían japonés No? Yo me acuerdo Así nomás No era así Como Como nombres Como tal Si no No recuerdo Realmente Qué nombres Tenían Pero si estaba Era bastante grato Eso Jugábamos ahí También Mario De ya Mario Pasamos ya Pasamos ya A otro punto Donde íbamos También a las Arcadias Jugábamos el Marvel Super Heroes Sí El Metal Slug El Metal Slug Sí Entonces Y como tal Como lo comentó Terry Éramos No sé 4 o 5 personas En frente de la tele Había dos controles Ya que se terminara Sus vidas Ya le pasaba El continuo Al que sigue Y así íbamos Pasando Los juegos Incluso Este Bueno ya no era En Super Nintendo Era No creo si era En Play One En Play One O en Play Dos Que hasta hacíamos Torneos Y ahí cuando llegaba El momento De enfrentarnos Nosotros Como que era Ya la Se ponían a narrar El partido Y así El despapalle El despapalle Chido Sí Sí Porque el momento De grupos Fue así Como Ay me avisas Cuando me toca Y ya Cuando nos tocaba Exacto Exacto Ya pues el momento Así ya empezaban Los Los buenos momentos Y el estrés De ah No me veas El control Y se votaron Penaltis No hay nada Y escondías Agrapándote No Sí Eran buenos Buenos Y muy gratos Recuerdos También con Crash Bash Que también Estábamos jugando Buenos ratos Cuando jugábamos WWE 2000 Tals Que era el enredadero De cables Por el multiconector Del play 2 Estaba bueno Son tantísimos recuerdos Que la verdad Me agrada mucho Del bueno Del malos recuerdos Cuando yo tenía Mi play 1 Y sufrió una caída Y ya no se recuperó Y ya no se recuperó De eso Teléfono Sí Y era el primerito La cajota La gris El gris Si no Fue así como En cámara lenta Lo vi caer Pero sabes ¿Sabes que a mi Que me entristece Que guerrero No estaba ahí Estaba solito Solito Sabes También Recuerdo Que este guerrero Tenía su Tenía su Super Nintendo ¿No? Guerrero Y tenías el juego De contra Yo recuerdo mucho Que jugábamos ahí Oh grandioso Contra Sí, sí, sí Solo que no recuerdo Que contra era No sé si era el 2 O el 3 Contra Creo que era el 2 Pero sí recuerdo Que Tenía su Y tenía parte De los cartuchitos Porque no No estaban Completos Y no tenía Nada más La pura La pura Tarjeta Ajá Y era un relajo Luego poder meterla En el Super Nintendo Sacar A veces Cuando uno leía Tenías Me recuerdas Que le soplabas A la parte Donde se inserta La tarjeta Ajá Ay Ajo por eso Ahí empecé A soplar mejor Quizás Soplamos O sea Fíjate Todos Todos le llegamos A soplar Que están Como dices tú Homosexual Soplaba A la que se inserta A la que se inserta ¿Qué pasó? Ya se atoró solito Dijimos que cosas privadas Dijimos que estos no Es que tenías que soplarte Porque pudiera entrar Sí, sí, sí A ver compañero Estábamos hablando De videojuegos Por favor Sí, por eso La tarjeta Cuando no Cuando no leía La tarjeta Entonces tienes que soplarle Porque ya sabes Que se acumulaba Pues ar Pequeñas moléculas De Pues de Ah, cállate tú Moleculas Relájate Sí, eso era algo típico De De Super Nintendo De que O le soplabas Al A la Super Nintendo O le soplabas A lo que es la parte Del cassette Donde se encontraba La tarjeta Era algo típico Vaya, vaya Sí, sí, sí También Recuerdo en caso De Guerrero Se jugaba el El Street Fighter Street Fighter ¿Para qué? Para Sí, igual para Super Nintendo Street Fighter La cuestión aquí La cuestión aquí es de No es que estemos peleados Yo y Fer con Guerrero La cuestión es de que Pues Vivíamos separados Cada quien Como por Más de 50 kilómetros De distancia Pero la familia de Fer Y la mía Se frecuentaban mucho Con O sea que con Guerrero Pues casi no, ¿verdad? Era más difícil En momentos ya Se puede decir que Especiales Con Guerrero Ir a su casa Y era cuando Yo me acuerdo Que iba a la casa de Fer Y Ah, se me engañaban Yo iba en privado Y me acuerdo que Bueno, su mami Shumami Me daba de Me daba vegetales Para comer Eso es lo que más recuerdo De su casa Las manitas Cremas No, eso Eran bastantes sopas Bueno Hoy en día Pues no las rechazaría Por supuesto Pero antes Ya sabes que De morro Un pequeño vegetal Por ahí A lo mejor Puedes tener Ese oposerrón Sí, probablemente Tama No comí muchos vegetales Te daban la verdura Y hervida Bueno, ya, perdón Se me está saliendo La Se me está saliendo La nesa Perdón ¿Sabías que Hervida es la mejor, no? Sí, pero no Más suave Pero eso no tiene Bueno, ya Creo que te desviaste Igual del tema Guerrero No, no, no Vamos a hablar de gastronomía No O de qué estamos A Viejo loco Sí, es que Porque ya ves Por qué no nos paga Güey O sea Nos salimos del tema Exactamente No es tema No es tema Le damos rating Rating Falta doña Doña Pelo Es para eso Exactamente Sí El conserje El conserje Chuy O sea, yo también No sé si ustedes Llegaron a tener El Nintendo El primerito O sea, el original El NES El NES Yo lo Se puede decir que lo tuve Pero no lo llegué a jugar Porque fue el cambio Que se hizo en la Super Nintendo Y pues ya Quedó obsoleto ¿Verdad? Que yo Nomás recuerdo Haber jugado Uno de Las Tortugas Ninja Pero vean El único El único Porque yo Yo sí lo tuve Pero son como O sea, yo recuerdo Que nada más lo tuve Y ahí veía la caja O sea, yo no recuerdo Que yo lo haya jugado O sea, así Así tal cual Estaba como pisa papeles ¿No? Sí O sea Exactamente Estaba ahí O sea, yo recuerdo muy bien Que estaba ahí La cajota Me constaba Que estaba ahí El Nintendo Me constaba Que estaba ahí Como el tapete Porque venía con dos juegos Tenía el Super Mario O era Mario No recuerdo Era el primer Mario Bueno, el segundo Mario, pero sí Sí, porque el Super Es ya de Un Super Nintendo Y tenía Uno de Como de carreras Bueno, como de las olimpiadas Que tenías que correr Y hacer estupideces ¿No? Al tapete Y Ah, y aparte tenía El del Dot Hunt Tenía la pistolita Era como el paquete ¿No? Incluido Ajá Pero les digo Que yo no recuerdo Que yo En mi casa Yo lo haya jugado O sea, no recuerdo Pues es que tú Tú eras pudiente Tú Te ibas de viaje Y todo Después No, que era pobre Pues sí Sí, en mi limusina naranja En mi limusina naranja Sí, ¿verdad? No, pues sí También igual que tú Me acuerdo igual Lo mismo La consola La pistola Ay, ay El tapete Pero no El de la pistola Sí, el Dot Hunt Sí lo llegué a jugar Pero Ya el tapete Y eso Dice Ay, esto pa' qué es ¿No? Sí, no Y después ya cuando Cuando comprabas El Just Dance ¿No? El de los de Uh, que también Comprabas el tapete Ah, o sea Ay, ¿cómo se llama Este juego? Sí, justamente No, no era Just Dance Sí, sí Era Just Dance Yo me acuerdo Que no Que sí ¿Cuánto quieres perder? No, pero si era Just Dance Sí, sí Te lo digo Porque lo busqué Yo hice mi tarea Ah, sí De ese tapete Sí recuerdo muy bien Porque era para el Para el Play One Y sí Hasta yo Hasta tuve Tuve aquí dos Pues era uno Para mi hermana Y uno para mí Era donde más convivíamos Ya quitábamos el control Y ya nos empezamos A golpear Exacto Pero sí Sí era Sí, qué buenos recuerdos Justamente ahorita Hablando más de esto Ya vienen más recuerdos A mi mente Ya, chica Tu disco duro Ha de tener virus Sí, no Pues no te acuerdas Y es que No es por ser Otra vez acá Muy Muy puñetas Y así Pero Prácticamente los mejores Momentos en videojuegos Los viví aquí con Terry Porque era con el que Convivíamos más Y ahí estábamos Gracias corazón Ay, sí Tú sabes que Mi vida Sí Ya te dije que hay que quitar A un guerrero Pero no quieres No, pues es que es el que administra El Facebook Entonces no lo puedo abandonar No, no, sí No, sí Ah, sí, un guerrero Sí Y aparte Otro también de los Que recuerdo Muy, muy bien Y a ver Si tú también Este Te acuerdas Terry Eran Los Medal of Honor Sí De hecho Ahí tengo El Medal of Honor Que afortunadamente Nunca me volviste a pedir Aquí lo tengo Me acuerdo Fíjate Que era campaña para dos Que era campaña para dos Ah, ya Sí, sí, sí Aquí todavía Aquí todavía está en mis manos Con mi colección de Play 2 Sí, es que Son de esos Buenos recuerdos Porque igual Tu personaje Era un personaje genérico Pero era divertido Estar con la pantalla Dividida Donde todavía aplicaba El multiplayer En el mismo colchón Ay, ay Ay, te digo Que nada más Quedan andar ventilando Digo, en el mismo sillón Y estábamos Prácticamente jugando Ahí Cuando era multiplayer Aplicabas la de No, mires Mi lado de la pantalla Exactamente Exactamente Los duelos por equipo Sí, cómo olvidarlo Exacto ¿Te hubo guerrero? Cuando perdí a uno Ah, es que viste mi pantalla Sí, exactamente Exacto Tramposios ¿Te hubo guerrero Recuerdas algún otro Momento especial Lindo De susto Que te haya sorprendido Susto Fíjate que De los juegos de terror No he sido muy amante Apenas ahorita Que Ah, que mal Que dieron Que otro Juegito de De susto Pero Tuve la oportunidad De jugar un juego Son de porcia Se llamaba Dead Island Dead Island Ajá Jugué ese juego Durante Que será Un par de días Y Claro que Como es un juego De historia Al principio Prácticamente No No me importó De más Ah, pero ya Cuando empecé A escuchar los sonidos Así de Y bien En ese entonces Todavía no contaba Con audífonos Todo era por Los sonidos De televisión Empezaba A escuchar Los sonidos Y todo Nada Ah, pues sí Sí me sacaba Pelitos Esa cosa Y desde entonces Pues fíjate que Le fui No perdiendo El gusto Pero sí Como que dije No, pues este tipo De juegos Pues sí Necesito a alguien A mi lado Aunque sea un hombre Pero pues ya De plano Y ese tipo De experiencias Pues fíjate que Son las que Como que tú mismo Te empiezas a conocer Qué tipo de Juegos Te empiezan a gustar Qué tipo de géneros En el caso Por ejemplo yo Pues la verdad Me gustan mucho Los shooters Y me considero Bueno en ellos Sí Claro que Con su determinado Momento Pues le vas agarrando Le vas agarrando El gusto Y la modalidad Para poder controlarlo Ser bueno en él A menos que seas Fer Ah sí Fíjate que En Metro Como que mejoré Al final Bueno en la campaña Sí como que mejoré En el shooter Estaba en modo indio Ah digo No, sí Buen Fer Se rifa Se rifa No, no me rifo Yo lo admito Pero sí ya mejoré En Metro Sí mejoré algo Es la cuestión De la práctica Sí Pero sí Que siga Que siga la voz Sensual de YouTube Ay fíjate que Con el paso del tiempo Pues te das cuenta ¿No? Que tipo de juegos Te agradan Todo Y sí Sin duda Los videojuegos Yo creo que hablaría Por muchos Siempre han este Estado ahí Por ejemplo En mi caso Pues cojo Quizá muchos De la pandilla No sepan Pues soy un hijo único Paches Güey Gracias Tranquilo 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 No Yo crecí Prácticamente No No Claro No en la soledad Pero no Tuve yo la oportunidad De tener un hermano O hermana Sabes que con los hermanos Hermanos de sangre Pues a veces Aunque te pelies Pero compartes experiencias Con videojuegos Y todo O quien sabe A Jorge Si hubiera tenido Un hermano O hermana A Jorge Ni consola Hubiera tenido ¿Verdad? Pero hasta eso Pero fíjate Algo 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 Chistoso Y Fer No me va a dejar A mentir Yo tengo dos hermanos Pero con el que más Que conviví Fue con Fer En esta cuestión De los videojuegos Ajá Entonces más bien No tuviste A un Por no decirlo A un hermano A un familiar Cerca a ti Para que pudiera jugar Como tal Sí Exacto Bueno Digamos Ya estando Yo de acá Como tú dices Con un familiar Relativamente cerca Hasta con eso No tuve suerte Es más El familiar Más cercano Hizo a mi edad Para poder convivir Un videojuego Estaba como A 3 4 kilómetros Y para contactarnos Y que te invito A jugar Y todo Pues sí Era bastante complicado A menos de que Haya sido una visita Y también Hay que reconocerlo Yo también Era un poquito Envidioso Porque Por lo mismo Por lo mismo Eh Nada más Poquito carnal Eh Pues Yo creo que era algo normal Porque como todo el tiempo Era yo 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 Pues sí Digamos A veces era un tanto difícil Digamos Ay voy a tener a alguien Y prestarle digamos Mi control O vamos a jugar eso Vamos a jugar a otro Pero ya cuando estabas entretenidos Pues sin duda Si los disfrutamos bastante Y Pues yo La mayoría de mi vida Siempre he tenido Juegos Para mí Y desde que llegó A esa modalidad De juego en línea No pues sí Cambió mucho la diferencia Claro No es lo mismo Tener a alguien a tu lado A estar jugando Con un Con un musulmán ¿Verdad? Armanos Armanos Arramadas Arrame ellos No pero sí Es eso Si uno se pone A recordar Todos esos momentos En que En que por ejemplo Se te caía la consola Por idiota No Si se te paraba el corazón Por no decir otra cosa Sí Me acuerdo Que sí No pierdas la oportunidad Para decir su fino comentario No pero sí Si he tenido yo experiencia Te hacía como un gamer No O sea Se te caía la consola Porque jalabas El maldito control A mí me tocó un caso Por ejemplo Fue cuando recientemente Salió el Halo Reach Y tenía una pequeña pantallita Una Claro En ese no sé Todavía no existían las O puede que sí Existe Pero eran las nuevas Las teles Este de plasma Las delgaditas Entonces yo contaba Con las televisiones De antes Las Como si Las culonas Las nalgonas Las nalgonas Exacto Las de Bulbo Grande Y este Y me acuerdo que Yo tenía la Que era Que era el Xbox Pero Que era el Xbox 360 El blanquito Y me acuerdo que Ya estaba dando Las últimas A ese juego Y ya estaba empezando A fallar la bandeja Y un día Creo que No sé si De emocionado Que estaba yo Con el juego Por Y creo que Todavía no No tenía No contaba Con un control Inalámbrico Al estar jugando O al estar Que sea Que carajos hice No pues Si se me la dio Prácticamente La consola No pues Así que El disco Apenas lo tenía Tenía como Un mes Creo O menos De haberlo tenido Ahora pues Todo se rayó Completamente O caí en una incertidumbre Tan cañona Porque pues De por si Un juego De este tipo Cuesta como 900 pesos Casi mil Y por si Que por una tontería Se te caiga No pues Y aparte Pues Mejor si que Mi mamá Para la que Me hizo el favor De proporcionarme Este juego Y no Imagínate Como le Como quedé Prácticamente De avergonzado Y más que era Molesto No Ay güey Síguele 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 Amará Amará No pues Eso fue No sé si a ustedes Les llegó a pasar Un día Que pasó así Que perdieron Un juego Fíjate que De ese tipo De recuerdos En cuanto a Consola A mí Igual El único Así que Que me haya dolido Y que se me haya caído Es esa vez De Cuando murió El Digo El Play One Fue la única vez Pero Ajá Es que ¿Murió? ¿Cayó? Sí Ese que les comenté Hace rato Que yo estaba jugando Y de repente Nada más vi Cómo cayó Y ya No regresó Del Sí Pero Hace tiempo Me confesaron Algo que le hicieron A mi Play 3 Haz de cuenta Que En la sala Yo todavía No tenía Mi tele Propia En mi cuarto O al menos No una Que tuviera Entrada HDMI Eso me lo Confesaron Apenas Mis familiares Estaba El Play 3 Estaba conectado En la sala Ahí teníamos La tele Con HDMI Ahí yo Acostumbraba Jugar Obviamente Pero el Play Estaba Colocado En un Como en una Base Pero no estaba Como muy bien Fija O sea Si tú le pasabas No sé Si querías Limpiar Y hacías Algo de fuerza La base Se iba a caer Era prácticamente Un hecho Pero por una U otra cosa O más bien Por la flojera De no querer Reforzar Esa base O no sé Pues no se le había hecho El caso Es que yo Había salido Y regreso Y ya veo Este Ya entro Saludo Y luego Luego veo Donde debería De estar la base Y adivina Adivina Que vi Un controlador No Eso estaba En mi cuarto Pues ya no estaba La base O sea Ya se veía Ahí el hueco De donde deberían De estar Los tornillos Entonces nada más Había puro hueco No estaba la base Y mis familias Todos nerviosos Y así Pues qué pasó Con la gota De sudo En el rostro O sea Casi Casi yo Pues qué pasó No Pues es que Este Estábamos acomodando Y se cayó La base Pero Quitamos primero El play Y así Ah bueno Yo confiando En ellos O sea bueno Pues ya Era casi un hecho Igual lo quitaron Para arreglar No sé El caso Es que ya Al momento De volver a poner Mi play Pues veo Que tiene Heridas De guerra ¿No? Y así De ¿Y esto? No Es que Este Se me cayó Poquito ¿No? Me dijo Uno de ellos Casi nada ¿Cuánto fue Poquito? No De No sé De la cama Al suelo Pero estaba Un tapete Y pues no Nada más fue eso Ah bueno Es con esa historia Yo me quedé Ah no Pero pues hace Hace no un pucho Pues ya vino La confesión No recuerdo Por qué salió El tema Pero El caso es que Me Me dijo No pues como Cuando se cayó Tu play De esa altura Y así Ahora ¿Cómo? Si si Y ya como que Les cayó el 20 Decir Ah no es cierto Él no se sabía La historia Y yo ¿Qué pasó? No es que Estábamos limpiando Y Pues se cayó La base Con todo Y play Y yo así ¿Y cuánto era La altura? Era No sé Metro y medio Si era Mínimo No pues si No si Más o menos Si Y yo así No como creen Y Y pues yo No les dije Nada más Porque el play Sigue funcionando O sea Salió Fortecho En el señor Play O sea No le pasó Nada Pero si Si quiere decir ¿Cómo? ¿Cómo que me hacen eso? Si es Como de las historias Que también me dolieron Y que no se me olvidan Y en cuanto puedan Lo recrimino No pues ya sabes Que esas consolas De por si Aunque caigan De medio metro O menos Por lo menos Llegan a tener Una pequeña fractura Que con el tiempo Las parece Que se hacen notar Si Pero como tú dices Pero como tú dices Salió bastante bien La consola Hasta eso Si se llevó Que serán como Tres años De que pasó Y la consola Sigue chula De bonita Sigue corriendo Bien Bien y bonito Y viente Las nuevas consolas De ahorita Que ya las puedes Poner de forma vertical Mucho más Cuidado todavía Si que caigan Así del lado Tal cual Como panza Se mejor Lo que pasó Se cayó Prácticamente Del lado De panza No sé Si fue Del lado Del ventilador O del lado Contrario Donde está La salida De la ventilación Y eso fue Lo que hizo Que el disco Prácticamente Se arallaron Porque se salió De ese lugar Y viente Lo bueno Es que Creo que Para poder retirar El disco En mi caso Ya no recuerdo Muy bien Si tuve que Metarle algo Ahí por la bandejita O del plano Tuve que quitar La tapa Porque si el disco Sale de su De donde De la bandeja Y se llega Incluso a mezclar Con algunos dispositivos Dentro Hasta Los mismos cables Se llegan A fracturar Si De hecho Todo por un Un maldito Descuido Si Y duele Y duele mucho Si Así como Así como Cuando le entra Al prieto Del lugo ¿No? ¿Cómo el insulto Ahorita que no está? ¿A dónde fue el canijo? Mejor respondió La llamada No sé Ya, ya, ya Perdón Me habían hablado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué? No, no, tranquilo Tranquilo Pero disculpa Una disculpa Pandilla Me tuve una Una llamada De una cierta chica Que anda pretendiéndome Ya se dieron cuenta En Far Cry ¿No? Este Ni modos Ni modos Que la deje ¿Ah, es la misma? Exacto La misma La que sí Tiene zapatos Por favor Refrescale A la audiencia El Far Cry ¿Qué? ¿Qué número? Es el ¿Cuál es? Un antes del último Y si es de los últimos No recuerdo cuál Pero sí fue el de los últimos Creo que es el Uno antes del último Creo que es Pero ya, ya Perdón El spoiler De Los Ángeles Azoles Este Pero ya Sí ¿Qué minuto? Pues al principio Al principio del video Sale Es antes del intro Con aquí ya Muchachas Pero ya ¿Qué estábamos hablando? ¿De qué estaban hablando? Estamos hablando más De las telcesas Cuando se caen las consolas Y nos O no funcionan O tienen Algún tipo de dolencia Futuro Bueno En mi caso En mi caso Antes de que me pide Entreguerrero Fui muy precavido Con mis consolas Por lo regular Siempre Era mi consola La que se calla Pero porque La llevaba con los familiares Para que jugáramos Y pues ya ves No ves el despistado De que Ay voy a ir por agua Y pisaba los cables Y va para abajo ¿No? Pero hasta eso Salieron buenas Mis consolas Ahora sigo Una pequeña Anécdota Que a mi me pasó Estando morro Cuando tenía el play No pues que edad Yo creo que tenía Como unos Unos 10 12 años Tal vez Este Había visto La televisión No pues Usted Usted Con una lija especial Bueno Con una lija Usted puede limpiar Sus discos Yo así de Ya más o menos Más o menos Saben que onda Y dije Ay era que buena onda Pues es que Mis discos están rayados Compró una lija Pero de muebles ¿No? Exacto Que voy a Voy al taller De mi papá A ver Entra la lija Ah pues esta Está como muy dura ¿Si servirá? Vamos a intentarlo Y ahí estoy yo No macho Desgraciándome el disco Nada más me acuerdo Que mi papá Pues si se dio cuenta Y no pues En vez de Regañarme o algo Pues mejor se puso a reír Y dice No o sea Bueno o sea De acá Son ligas especiales Para discos Y todo Ah yo que sabía jefe Así tirando bien barrio ¿No? Chale jefe Chale jefe Pues es que Yo lo vi en la tele Pues es que Ya Ahí quedó Una pequeña adécdota Que cuando eres Cuando eres niño rata Ah pues No tan rata Porque Sí Vecho ¿Vienes tú que Del Far Cry? ¿Qué? ¿Lo del Terry? ¿El caso De su chica ¿Qué le habló? ¿La chica que te habló En el Far Cry Dices? Ajá No antes del último Es que no me acuerdo Los capítulos Creo que es Capítulo Ah Tenía internet Y no lo 19 me parece ¿Sabes? Uno de los Que también recuerdo Muy bien Es cuando Porque yo era Muy Muy este Fan de Gay Aparte No lo era Toda la vez O sea Sí Sigo joteando Pero de esa guerra De FIFA Y PES Yo ya le daba Mucho al PES Ya muy Igual 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 Y recuerdo Que justamente En casa de Guerrero Una vez Él ya tenía Su Su 360 No recuerdo Qué evento Era El caso es que Vi por primera Ver las gráficas Del FIFA Yo seguía con El Play 2 Entonces Del Play 2 O bueno De la generación Del Xbox One Y el Play 2 Al Play 3 Y al 360 Entonces se ve Una mejora gráfica ¿No? El caso es que Yo vi Yo escuché claramente Al Perro Bermúdez En esa versión Del FIFA Y estaba él Y todas eran famosas Y las Exactamente Cuando eran famosas Y relevantes Entonces Yo recuerdo Que escuché eso Y me asomé A ver qué estaban jugando Y era FIFA Y se veían Bueno Se veían las gráficas Muy pero muy bien Y a mí se me hacía Muy increíble Como Como un comentarista Que tú conoces Había prestado la voz Para un videojuego Ah Ese tipo de detallitos Son los que Praticamente te decían Oh por Dios Lo quiero Sí Realmente sí vendía Por ese tipo de cosas ¿No? Entonces yo recuerdo Muy bien esa parte También Que es como un grato Recuerdo de Cómo Este FIFA Empezó a tomar Algunas decisiones Importantes ¿No? Y empezó a Como a Expander su Su Área Exacto Y en respuesta a eso Que hizo Winning Eleven Contrató a Martín Ollilla García Para los suyos Así de sencillo Exactamente Exactamente Sí son Exactamente Y fíjate También me acuerdo De una situación En la que tuvimos Creo que aquí Un evento en mi casa En la cual Claro esto A lo mejor No es muy Hablado de videojuegos Pero sí coleccionabas Unas pequeñas cartas Seguramente No sé si Era de Yu-Gi-Oh No recuerdo Qué tipo de cartas No eran de fútbol Sí yo me acuerdo Sí Mi paquete de fútbol De cartas Que te venían En el bimbo Sí Cierto Creo que sí Bimbo páganos Sí Tatufeanos Y creo que eran tuyas Fer Entonces también Este Terry Estaba presente Estaban ambos chavos No sé si te acuerdas Que un tipo Así que otro chavo Te las Cataficció Y me acuerdo Que tú te encendiste Chido ¿Dónde está el hijo? De su pinche madre No quiero dar A ver A ver A ver A ver No Espérate No vale la pena Y la verdad No sé si Si lo llegamos a A tronar O no sé Lo volamos Muy GTA ¿No? Espérate Derequito Dígate Que yo me acuerdo Exactamente De esa historia Y esa persona Que dices Soy yo Sí Yo no me acuerdo Yo llevaba Yo llevaba mis cartas En una ¿Cómo se dice? Trente Según con cuántas Envolturas Te daban como Una ¿Cómo se llama? Moved No Como un plastiquito Donde las tulas guardabas Y ese plastiquito Era Pues no era No era tan fácil De conseguirlo Y ahí dentro De camiones Tarjetas ¿No? Y en esa historia Vamos a incluir Otro familiar En el que estábamos Jugando fútbol Cuéntala Cuéntala Y este familiar Se peleó Con el que estábamos Jugando Y yo entré al quite Por él Y luego fue Dentro al quite Y así Pero para esto Yo dejé las cartas En un lugar Y esta persona Que tú dices Las agarró Yo no me di cuenta Y ya cuando se iba Ya fue cuando se armó El despapá Y ese güey Dantada Porque seguro Las agarró Y no sé tanto Y me acuerdo Que yo Yo precisamente Cuando ella se iba Lo alcancé En la calle Y tuvo miedo De su mamá Y me dio mis cartas Pero así fue Así fue la La historia Todo por un Pero ajá No sé si llegaste a recordar La euforia Que tenía Fer en ese momento Creo que hasta Estaba llorando ¿O no? No, no era yo No, ya no recuerdo eso No, no era yo No era Fer O no sé O no sé No sé No me acuerdo Es que Estábamos Hace 15 años Es que La etapa Había de todo Había de todo Hecho morocho Son Son muchos momentos Que igual Y si seguimos hablando Nos podemos expandir Porque van saliendo Como más recuerdos Y todo esto Hablando de Hablando de Aparte Recuerdos Si No estaría mal Ya nos estamos Metiendo con la privacidad Ya nada más Que llegues al precio Otra vez Y ya Yo regreso Tú no te preocupes Ya hablaremos Ya nos vamos a ver Hablaremos de negocios Ya que No voy a tener Mi finiquito No, no, no Contrato indefinido Dice Nada bueno Y bueno muchachos Pues no queda más Que esperar El próximo año Se vienen cosas Bastante interesantes Ya vimos en la E3 Tanto Tanto de Por parte de Xbox Por parte de Play Por parte de Incluso de Nintendo Se vienen Bastante cositas Interesantes Y espero que ahora sí Ya pueda haber Más juegos Por parte de mí Es esto Esa es la actitud Es como Terry Que nada más Hace güey Cheterre Al menos Al menos por parte De Bueno no sé si hablo También por ver Se viene el proyecto Scorpio Por ahí le di En un Hablando de Creo me parece Que le di Una teoría Personal Mía Y pues A ver si pega Ya estaremos Viendo aquí Que nos depara El siguiente año A ver qué onda Yo nomás Espero mi God of War Ya estoy echándole El cochinito Se ven buenas Cosas interesantes Para estos próximos Meses Y sobre todo Años Ya estamos en la era O posiblemente Ya entramos en la era Del VR Ya empezaron Todos los Juegositos A ver qué onda Y nosotros como somos pobres Pues no Todavía no Todavía no En unos 20 años Ya que baje Sí quizá Y quizá Ya cuando lleguemos Yo creo que a unos Mil no suscriptores Esperamos mantenerlo 100 En los 811 ¿Nos falta Poquito o no? Ya falta menos Nomás Nomás 899 Mil Para mil Sí pero pues es Es poco a poco Y aquí seguimos Aquí luchando De manera Fiel ¿No? Porque no metemos bots No metemos así como Cosas que todavía No nos cachan Ya salimos del closet Todos Ya ese ya era un hecho Prácticamente Que esto es un Este Un incesto Total Un incesto Así es Así es Entonces Digo no mi amor No es cierto Algo más Si quieran Agregar En este tipo De recuerdos Muchachos Te acuerdas Dragon Vault En Kaichi Se nos estaba Pasando Valedor Dragon Vault En Kaichi Budocante En Kaichi Bueno ya Se dan buenas Patizas Ahí De peleas Y Tampoco No era muy bueno Como en todo O en todo Admito De hecho no Casi no eres bueno En casi todo ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dijo? No sé ya En el arte De Cuchiplancheo Tampoco es tan bueno A ver ¿Qué te pasa? Es que ese era el otro tema ¿No? Ya después vamos a ver Intimidades de Lethala Games Ya Pero no es otro video Estoy buscando el video Donde hablaste con la chava ¿No? No me acuerdo Es el número El número 19 Estoy en él Pero ¿En qué minuto? Es el principio Es el principio Bueno Entonces ¿Te quieren agregar Otra cosa muchachos? Hay muchas cosas Pues nada Me imagino Que este es el último video En el que vamos a hablar Los tres En el año ¿Sí? Dale una Feliz Navidad A la pandilla Porque ¿Cuándo Se va a poner esto? Esperemos que se estrene Antes del fin de año Antes del fin de año Pues bueno Pues entonces también Pues feliz año nuevo Y todo Pues con su internet Que tiene hoy Lo pone a cargar Ya de que antes De medio año Ya sé Se carga ¿Estás tirando A la ferro o qué? A los dos Uy 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 No pues nada Pues de parte mía Pues todo Ahí quedó Ahí quedó Bien Ay perdón Es el secreto Ah es un secreto Ah es un secreto A ver muchachos Vamos a pasar ya Por el final De este lindo Hablando de Recomendaciones Terry Recomendaciones ¿De en qué sentido? Sí lo que quieras Recomendar libro Película serie Videojuego La película porno De perro Pues nada Mira aprendí Aprendí algo En este año Los videojuegos Son para entretenerse No hay que Hacerse en conflictos De que hay que el Xbox Y que el Playstation Que el Ni entiendo Ni nada El chiste de los videojuegos Es que te detengan Y punto Clogiman Técnicamente aquí Lo usamos para hostigar Al otro ¿Verdad? Pero En cuanto a videojuegos Pues en Wax Vámonos Con PC Entonces Para que no estemos peleando Al Switch ¿No? ¿Cuál es el que va a ser Switch? Vamos ahí Todo Al fin Ya vimos Dos controles En una sola Y pues que busquen Busquen sus videojuegos De la infancia Y traten de volverlos a jugar Porque yo me la pasé De super duper Con el Crash Hasta aquí Mi reporte Joaquín Perfecto ¿Tú Guerrero? ¿Alguna recomendación? Pues una Reciente Yo creo que no es la gran cosa Pero en estas épocas Bellas de Navidad Yo les recomiendo El juego de O'Glast Diviértanse con ese juego En estas épocas Bellas de De paz y amor ¿No? Y bueno Si tienen por ahí Una pareja O si Ahora sí que ya Con quien sea Ustedes Disfruten ese tipo De juegos Y pues como ven Dice Tarry Pues disfruten Cada uno de sus juegos Que tienen Vuelvan a rememorar Todos los que han tenido Se vienen juegos nuevos Y sí, claro Se vienen muchos juegos nuevos Interesantes Tanto de Paran presupuesto Como Como de no tanto Pero de ahí fuera Lo importante es divertirse Entretenerse Pero por supuesto No descuiden sus 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 placeres ¿No? Y bueno Pues hasta aquí Me reportan Joaquín Perfecto Ya de parte Pues no descuiden A la novia Lo quiso decir prácticamente Ya de parte No vean lo que les pasa Sí, sí Pobre Pobre Ya de parte Quiero recomendar dos cosas El primero Es un canal de YouTube No me pagaron Así que no los voy a dar Tampoco a ustedes nada Porque no hubo remuneración De acerca de esto Pero para mí Es el canal de videojuegos Que contiene más variedad Y contenido En cuanto a videojuegos Y obviamente ¡Metallic Games! Exactamente Y también pueden darse una vuelta Por otro canalcito ahí Que se llama Los Tres Gordos Bastardos Ahí pensé que iba a decirle Talic Fer No, ese no tiene contenido todavía Talic Terry también Talic Terry al rato también va a salir Talic Guerrero Y Y Y Y Y que más Y a ver que más Que haces Tratar de sacar El máximo dinero posible Sí, sí, sí Y Pepe Guayabas Y el segundo Estoy contemplando Cambiar mi gamer Mi gamer de Xbox Aleta de Guerr ¿Ya lo cambiaste o qué? Pues estoy contemplando Cambiarlo Ya te cobran Nah Sí Pues es que estoy contemplando Si no ya lo hubiera hecho Tal vez ni más Pero ya es una nota Finches monos Ya no estamos desviando De la despedida Pues eso lo haré Siempre cuando me paguen Si no Este monos Y bueno Mi segunda recomendación Es una serie Que ha Cállate ya cabrón Creo porque los andan corriendo Carajo Y la segunda recomendación Que quiero dar Es una serie Que pasó hace Y bueno Se estrenó hace varios ayeres Y que estoy retomando Que es la de Doctor House Está en Netflix Está en todas las temporadas Por si Quieren volver a A checarla Algo más que quieran Agregar muchachos Te muere quemado Al final No sé que les ves Spoiler ¿Ya todo? ¿Cuántos nos vas a pagar? No nos voy a pagar Ni nada Son becarios Ya les dije Todo te pago Netflix Por hablar de él No los voy a decir No los voy a decir Así que De contrario Él dio para que Le dejaran hablar De Netflix Ya cuando Fer Promocion El Señor de los Cielos Por Blim La misma puerca Nomás que sin patas No manches Así que bueno Pandilla Felices fiestas a todos Nos estamos dando Un siguiente año Movidón Esto es Letalic Games Esperemos que Terry No se haga güey Y suba campañas Que Fer Ya Que Fer Que Guerrero Ya quiera subir videos Porque ay de veras Cómo estás Señorita Tops Aquel que prometió Hacer tops Y uno ha hecho Uuuuh Ya está un top No lo viste En el canal O qué Bueno ya acabo este pedo Porque ya me calenté Ya Así que Bueno ya pandilla Nos despedimos Felices fiestas Un abrazo a todos Cuídense mucho Voy Hasta luego Bye 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 Debate vato